bienvenidos sean ustedes a un nuevo vídeo hoy vamos a presentar una rica comida como ya saben y bueno estamos de telas largas porque ya somos 2470 que ya están suscritos a nuestro canal y estamos muy agradecidos con todos ustedes ya que ha sido bastante difícil todo esto bueno les agradecemos mucho y esperemos que les guste el vídeo no olviden suscribirse los que no están suscritos e igual pasen a dejar su comentario ya saben todo lo todo lo leemos bueno a veces nos tardamos es así pero lo leemos igual cualquier duda que tengan sobre la comida y cosas así nosotros ahí les damos un tipo vale igual si quieren cocinemos algo para ustedes dejando allá abajo para los que son nuevos suscríbanse no olviden allá abajo hasta luego amigos que les guste el vídeo vamos a lavar los ingredientes ya saben amigos todo lavadito bueno amigos estos son los ingredientes vamos a pasar cada uno para que los conozcan para la salsa es cebolla jitomate chile de árbol y ajo va y aquí tenemos de cascabel rábano la lechuga tenemos el maíz pozolero nuestras tostaditas orégano chamorro esta vamos a meter ya la agüita ya saben como limoncito esta carne ya está cocida esta son trocitos de puerco y no puede faltar nuestra cocoda para rematar vamos a agregar un poco de sal al gusto ya saben amigos bueno vamos a comenzar con esto bueno vamos a lavar el maíz vamos a comenzar con lavando el maíz amigos es maíz precocido vale el maíz el otro que tiene otro procedimiento pero este ya viene precocido así ya lo ven en las bolsitas estas son las bolsitas y luego ya el agua ya está hirviendo le vamos a agregar lo que viene siendo el maíz un poco a poquito con cuidadito para no lastimarnos ahora vamos a agregar la cebolla es una aproximadamente y los ajitos cuatro ajos ya ni les comenté cuántos kilos eran son tres kilos de chamorro y un kilo de carne de trocitos de puerco 2 kilos de maíz 2 kilos de maíz hacemos todo esto así y ahora vamos a dejar que se empiece a cocer por lo mientras vamos con lo siguiente vamos que se empieza a hacer la maíz bueno amigos vamos a iniciar ya con la salsa para ponerle sazon a esto vamos a cortar las colitas vamos a cortar las colitas la salsita va a ser como tapermadita eh vamos a agregarle la sal vamos a agregarle la sal vamos a agregarle la sal a una dos cucharaditas tres cucharaditas y que no se por mientras ha muerto y que noified y que no знаю y que en la escuela bonito los jitomatitos, el carrito también ya empieza acá, ya lo ven, vamos a agregar tantito aceite para el chile, ya los jitomatitos ya los sacamos, ya están listos, ahorita que el chile los vamos a licuar, estos son rápidos amigos, así como vienen, como se echan los los jitomatitos luego se cocinan y los sacamos, le vamos a licuar, bueno me gustan los jitomatitos, bueno amigos, ya se licuó, vamos a vaciar el vasito, al recipiente que habíamos puesto, le damos otra salsita, miren amigos, así quedó la salsa, como la ven, bueno vamos a seguirle para ponerle sabor al pozole, ya está la lechuga cortadita y lavadita y vamos con lo demás, vamos a vertir aceite y poner los chiles, es rápido amigos, nada más una planadita que se coza bien, que se dore y para el licuador, se dora por los dos lados, eso dale vuelta, vamos a checar el maíz y la carne, ya tienen bastante tiempo ya, y ahorita en un momento ya vamos a agregar la salsita, le agregamos poquita agua, sin sal a calabón, ahora si vamos a vertir el chilito al pozole, esto es lo que le va a dar magia, le va a dar el sabor, le va a dar todo el saborcito, usamos el colador para que se le quede todas las semillitas y los pellejitos y quede limpio el pozole, vertimos agua para el chilito para que se siga así nomás, ya ven la pastita que queda, eso si no lo colamos, esto es algo incómodo comerlo así, vamos a agregarle el último toque, oreganito eh, ya vieron el color como esta, de hecho ya huele bastante bien, ay hijo, huele bien rico, para el amigo que había comentado que quería que hiciéramos pozole, ya está, ahora si ya se hizo, ya huele bien rico, ahora si amigos a servir, a disfrutar esto, gracias o amigo, huele bien rico, ya están de nuevo, huele bien rico, ahora si, huele bien frágil, la verdad es que, en infinite y medio a playoffs, híbrido ritmo en el segundo te pastillas, ?- Vamos a poner los rabanitos Vamos a agregar el limoncito ya para terminar Y ahora si vamos a empezar Gracias mi sobra boca Chiquita amigo Chiquita Chiquita